Música 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 Los videos ocupan cada día más espacio dentro del consumo de contenido en la web e influyen mucho en la decisión de compra. Un buen ejemplo es The Cool Schooler, que no consiguió la financiación de la gente para salir al mercado. Diez meses después volvieron a intentarlo pero con un gran video y recaudaron más de 10 millones de dólares. Una compañía llamada Sandwich Videos se dedica únicamente a hacer videos para vender aplicaciones y servicios online y ha conseguido recaudar millones formando solo una pequeña parte del mercado. Es que la venta de aplicaciones a través de las tiendas de Apple, Android y Windows mueven cifras realmente escalofriantes. En especial cuando se trata de servicios altamente efectivos y con el tipo de contenido que el público está esperando. Claro que para que una aplicación sea exitosa y funcione dentro del mercado, tiene que superar diferentes pasos que muchas veces son muy complejos. Es por eso que el desarrollo de aplicaciones y la programación en general está muy bien remunerada. Como ejemplo, Estados Unidos anunció que en 2016 va a emitir visas para 65.000 extranjeros que se especialicen en este área y que entren a trabajar en las empresas de Silicon Valley. Esto es muy prometedor para aquellos que quieran mudarse a Norteamérica y también para aquellos que quieran ahorrar, ya que los sueldos del sector informático para los recién ingresados oscila los 11.000 dólares por mes. La Argentina reúne, ahí sí hablando, en un contexto más global de cómo nos posicionamos como país, productor de software y de contenido, tiene dos particularidades. Una es que tiene, bueno, a diferencia del resto de Latinoamérica, nosotros siempre hemos tenido un nivel de educación, producto también de la distribución de la riqueza, mucho más razonable que otros países de la región. Lo cual hace que tengamos profesionales bien formados. O sea, puede discutir si la formación actual es mejor o peor que la que hace 20, 30, 40, 50 años, pero en la comparativa con la macro de la región, tenemos un muy buen nivel de educación, toda la orden pública y gratuita. Lo cual hace que tengamos, aparte, una buena cantidad de ingenieros, de gente con ingeniería que no alcanza. O sea, la demanda de perfiles técnicos es muchísimo mayor que lo que se produce y se abastece. Pero es un problema también, no solo de la Argentina, es un problema global, por un lado. Y por otro lado, en eso podemos ser comparables a lo mejor en la calidad de lo que... con otros países centrales en el mundo de la fertilización y tecnología, como podría llegar a ser, no en volumen, no en volumen, porque los volúmenes de ingenieros que producen esos países como India, o Israel, o Irlanda, son muy altos, o China, pero sí en el hecho de que tenemos ingenieros buenos. Yo diría que es comparable a lo que uno puede considerar mejor con un ingeniero de Europa del Este, que tiene una formación matemática muy sólida y son... El producto que estamos usando para comunicarnos ahora, en Skype, es un producto que nació de una startup de Europa del Este. Bueno, creo que es rumana, ¿no? Hoy es un producto de Microsoft. Pero por otro lado, lo que tenemos acá en la Argentina es que tenemos, y es algo que, por ejemplo, los países como la India no tienen, es que tenemos una buena dosis de creatividad y de cualidades para el diseño, más parecida, por ahí, a lo que puede ser, lo que uno puede encontrar en los promedores que uno puede encontrar en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España, en los vascos, los catalanes, que aparte de hacer que las cosas sean funcionales, yo digo, el paradigma de estos son los italianos, aparte de que funcione muy bien, es bello. Es un elemento que tiene una estética bella. No conciben ellos hacer una puerta, sino es linda, aparte de que sirve para abrirla una ventana. Bueno, en ese sentido, vos decís que India, por ejemplo, en ese sentido, India sería como la antítesis, sería como una estructura muy homogénea o muy estandarizada. India es un país que sirve para producir cosas muy repetibles, con bajo nivel o mejor de creatividad, pero que vos esperás que ese proceso se haga siempre exactamente igual. Entonces, a lo mejor pueden hacer miles de aplicaciones móviles, pero van a ser todas muy parecidas. Es difícil que se les ocurra. Por eso no es casual que la Argentina tenga una cantidad de startups y de emprendimientos tecnológicos muy superior al resto de la región. Gracias por ver el video.